Crist, Rafaelito, la presidencia del presidente de la república aquí hace una semana y algo, ¿cómo la valora? Excelente, excelente hermano, eso es parte de la preocupación que tiene, tanto en sentido como municipio, con las obras que lleva a cabo, que son bastantes. Sí. Aparte de eso, para saber cómo van los temas políticos, para informarse, eso es muy importante y la recibimos excelentemente. El presidente está haciendo muchas inversiones aquí, ¿a qué tú atribuyes esa gran inversión del presidente en el municipio de Los Alcarrizos? Bueno, yo creo que, y es así, que la mayoría del tiempo que el señor presidente ha dedicado y las obras que ha implementado en lo que es Los Alcarrizos, máximamente se enfoca en lo que fue el abandono durante 20 años que estuvo. Estuve hablando en estos días con amigos peledeístas y yo le dije, digo, en los 20 años, ¿qué pudieron hacer? Bolos Alcarrizo. Él me, como ingeniero al fin, amigo mío, no voy a dar su nombre, se me enfocó en 50 escuelas. Ok. Pero, eso es muy importante, las escuelas. Ahora, ¿cuál era el móvil de las escuelas? Las escuelas tenían como móvil, máximamente, una mafia. Había un entramado. Había un entramado, muchos peledeístas, muchos peledeístas que salieron beneficiados. Y te lo voy a decir cómo. Bueno, primeramente, no hicieron un enfoque real de dónde se necesitaban las escuelas. Ok. Hicieron un levantamiento en base a ayudar a algunos compañeritos con ciertas tierras que tenían. No sabemos el origen jurídico que tenían. Y prácticamente no tenían ningún valor. Ok. Y fruto de la mafia, de la triquiñuela, del amiguismo, ellos pudieron vender el terreno sobrevaluado en sitios que no eran factibles para lo que es dar clase a los niños. Incluso se puede hablar de potrero que había y finca, que hoy en día no se sabe cómo esos niños. Incluso hay muchas, hay más de 20 que todavía están vacías. Porque el acceso ahora es que el señor presidente, Luis Abinadel, está implementando muchas, muchos, lo que son puentes, lo que son, porque quedaron dentro de finca. Exacto. Entonces, no le vi cómo, entonces, fruto de ese abandono del pasado gobierno, el señor presidente se ha enfocado. Presidente ha puesto mucho empeño. Sí. Y temas políticos también. Yo veo que tú recorres mucho y supervisas mucho la avenida del Nuevo Camino, que tiene otro nombre. ¿Cómo va en su trabajo? Muy avanzado. Muy avanzado. Esa obra, el PRM debe defenderla. Sí. Y debe brillar con ella, con orgullo. Porque creo que es parte de lo que será el desarrollo de los Alcarrisos. Y el presidente tuvo la visión de enfocarse en los Alcarrisos. Porque el presidente de aquí, el presidente viene muchas veces, viene aquí. Él después ha venido como seis veces en lo que es el presidente. Sí, pero él venía muchas veces. Siempre ha tenido un amor por los Alcarrisos. Y entonces él entiende que ese era el gran desahogo, el gran desarrollo de los Alcarrisos. Y así lo entendemos todos. Y creo que en los Alcarrisos, cada vez que el presidente de la República, Luis Abinadel, se reelija, va a ganar inmediatamente. Nosotros vamos a empezar a hacer, la semana que viene ya, tenemos pausa en nuestro trabajo por vacaciones. Unos trabajos aquí de campo, de temporada, yo le llamo. Y yo quiero hacer, me gustaría que me ayudaran en esa partecita. Quiero hacer un trabajo especial en la construcción, en la calle del Nuevo Camino, la carretera, la avenida del Nuevo Camino. Sí, estamos de posición. Para ver el desarrollo, hablar con los ingenieros, a ver el tramo. Porque hay como una confusión de este lado de la persona que vivimos en los Alcarrisos. Dónde comienza, dónde termina, dónde va a salir. Y vamos a hacer ese trabajo especial. Rafaelito, a nivel municipal, la alcaldía del municipio de los Alcarrisos. ¿Cuál es el consejo, si tú tienes algún consejo para tu amigo, el alcalde, Cristian Encarnación? ¿O qué tú entiendes que se está haciendo bien y que se está haciendo mal? Bueno, nuestro amigo y nuestro hermano, Cristian Encarnación, ha mejorado la recogida de la basura en más de un 65, casi un 70% y seguirá más. Ok. Cristian Encarnación, solamente, porque oye bien, es totalmente un líder nato. Ok. Viene de la pobreza, de abajo. Pero Cristian, solamente le falta, solamente le falta ponerse de acuerdo con algunos sectores, amigos, hermanos, que en ciertas ocasiones, por alguna chimociaría y cosas, están un poquito separados. Pero creo que de que él se abrace de la concertación, tanto de ambas partes, Cristian va a repetir, indiscutiblemente va a repetir. Ok. Eso no tiene duda. Ok. ¿Tú entiendes que a nivel, que ha tenido algún inconveniente con algunos sectores que lo apoyaron a él en el proceso pasado? Sí, sí, no podemos esconder eso, claro que hay ciertas aperezas que hay que enderezar, gente de mucha importancia que ayudaron a Cristian. Y eso se va a resolver, eso se va a resolver, porque Cristian tiene algo, que máximamente los que son amigos de él, de adentro, me lo han hecho saber a mí y al equipo, de que Cristian es un hombre que no es rencoroso. Ok. Cristian a veces medio un poquito terco en cosas, pero ya eso en el camino se va a ir resolviendo. Se va a resolver. Sí, sí. Y los trabajos que él está haciendo ya en otras partes, la infraestructura, arreglo de calle, acera con tenis, cancha deportiva, ¿cómo tú visualizas eso positivo? Es positivo, pero tiene que avanzar un poco más. Ok. Tiene que avanzar un poco más, porque ahora mismo, también aparte de eso, tú sabes que las grandes obras que viene llevando el señor presidente de la República. Lo van a ayudar muchísimo. Lo van a ayudar muchísimo, el teleférico, el metro, el nuevo camino que se va a comunicar. La construcción del mercado. El mercado, el presidente inmediatamente le puso 25 millones y eso hace, el fin es que los alcarrizos creo que el... Pero él debe de agilizar un poco más, porque ya tiene dos años de gestión, ¿verdad? Tú sabes que a veces le otaculiza las grandes obras que tiene, a veces le otaculiza lo que Cristian va a hacer o cualquier alcalde, pues sabes que choca con los grandes trabajos y hay que a veces suspender a los pequeños. Pero indudablemente que el enfoque que lleva el señor presidente Luis Abinadera a los alcarrizos, la plaza va a ser del PRM. Pero y la división que hay en el PRM, porque hay un sector, bueno, tú lo mencionabas ahora mismo, hay un sector que del PRM al interno, no nos podemos negar eso, de que no comulga mucho con Cristian en la nación. ¿Eso podía solucionarse con la intervención del presidente? Eso, eso, eso no creo que eso sea así, porque recuérdate tú que esa alcaldía fue ganada por esos sectores que están diciendo que no. Todo eso se va a llegar a su, en su momento se va a llegar a buen término. A solucionar esa parte. Sí, se va a solucionar y aparte de eso, nada más no es aquí, hay muchos compañeros que tenemos también que hay que insertarlo en lo que es el gobierno. Gente que formaron el PRM, como muchos que llegamos también a, faltando tres meses, cuatro meses y así sucesivamente. Y el presidente estuvo aquí y él habló, él habló con muchos sectores, sectores políticos, sectores que tienen que ver con lo que han manejado los empleos. Ok. El presidente está informado de todo. La primera vez que mandaron los empleos, el presidente tiene todos los informes de cómo se manejaron, que nos vamos a traerlo a colación en este momento, pero también dejó, dejó bien claro de la manera que lo que va a venir se va a repetir. Ahora yo quiero, le voy a hacer un llamado. Sí. A la comisión. Es importante. A la comisión del PRM que están dirigiendo ahora los nuevos empleos que el presidente de la república va a mandar. Que tomen en cuenta, que tomen en cuenta cuando se sienten, que ya se están sentando, ya hubieron reuniones por allá por el Melca. Piensen en el sector eterno. Ok. El sector eterno que ayudó bastante tanto al presidente de la república como a Cristian Encarnación. Fue totalmente una haz de pi el sector eterno, pero también que se acuerden de los equipos. Que se acuerden de los equipos, así como el nuestro, el equipo leña. También que se recuerden también de varias personas que en su momento dieron todo por el todo, tanto por la alcaldía como por el presidente de la república. Que no se enfoquen solamente en lo que ellos entienden que son los que merecen. El PRM aquí, para elegir sus autoridades, ¿cómo va ese proceso? ¿En qué sentido? Tú no estás metido mucho en ese proceso para elegir el presidente del PRM municipal. Claro que estamos metidos, estamos metidos 1A en eso, ahora mismo estábamos, estamos conformando la zona K. Ok. Porque la zona K es bastante amplia, de ahí pertenecemos nosotros. Y junto con las autoridades del partido, encabezada por Lebrón, se está buscando la manera de dividirla en dos, para partirla en dos, porque es bastante amplia. Y de ahí empezaremos a sacar lo que son los líderes de la zona, y yo me enfoco más en la zona K, que es de ahí que venimos hace muchísimo tiempo. Perfecto. Y se visualiza el que va a dirigir el PRM aquí. Se dice que el presidente mandó un mensaje con el licenciado Sócrates Díaz, ahí al lado de él. Bueno, si ese mensaje lo mandó, creo que poca gente le van a obedecer. Hay que tirarse para la calle, tiene que salir a conquistar lo que son las zonas, hacer un cara a cara, cómo va con su simpatía, cómo se ha portado, qué apoyo le ha dado a los que trabajaron en su momento. ¿Entiendes? Entonces, por ahí es que parte de que, usted sabe que ya la gente, eso de que es de mensaje, y ese tipo de cosas. El contacto directo. ¿Tú recomiendas eso a Sócrates Díaz? A Sócrates y a los demás. Y a los demás. Y a los demás. A los demás. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de lo que es Sandro Sánchez. Sandro Sánchez, tafajado, tirado a la calle. Yo no había, tenía tiempo que no veía lo que era un diputado. Totalmente. Óyeme, lo llaman gente humilde, lo llama todo el mundo y Sandro, al que no puede resolver la situación, por lo menos busca la manera. Busca la manera. Sandro ha resuelto muchos casos aquí. Me dicen eso. Muchos casos. Tafajado. Y la popularidad de Sandro es muy alta. Y contesta esa llamada a cualquier hora. Y tú le puedes medir. Líder, te devuelvo. Líder. Líder, le devuelvo. Y le voy a decir, claro, Sandro tú lo mides, los números de Sandro son buenos, en todos los sentidos. Yo digo que Sandro Sánchez dignifica la generación de nosotros. Sí, mucho, mucho. Por ejemplo, nosotros, yo mismo estoy, escúchame que te interrumpa. Y nos representa. Y nos representa muy bien. Pero aparte de eso, yo te mandé un video, que no sé si está disponible. Carlos, tú lo tienes ahí el video. Yo vengo, vamos a ver. Yo vengo, yo vengo dándole en cada intervención que tengo por zona, las diversas reuniones que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que son nuestros jóvenes, nuestros profesionales del PRM. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo que tiene mucha vocación de servicio. Por ejemplo, ahí tenemos el joven Caraballito también. Sí, un fajador. Caraballito, un fajador, óyeme, yo no entiendo. Yo le digo la hormiga atómica. También dignifica la generación de nosotros y nos representa. Pero bastante bien, bastante bien. Muchas, muchas personas como él. Nosotros necesitamos el PRM que se fortalece. En cuanto a la preparación profesional también. Exacto. El perfil debe ir cambiando. Y la juventud que vas subiendo debe tener un perfil ligado tanto con vocación de servicio como también profesional. Exacto. Entonces, tú entiendes que la unificación del PRM en ese sentido debe darse para que en el 24 no haya ningún tipo de inconveniente. Y esas nuevas figuras jóvenes con talento, protegerla. Protegerla y en muchos casos, usted sabe que a veces lo que son los conflictos, el otro lo ve como que lo bloquean. Entonces, sé que será una tarea titánica, pero deben ellos llevarla a cabo. En lo que es la unificación, principalmente de la circuncrición 5. Ok. Que hay bastante las cunas ahí de muchas personas que de una manera u otra no comparten. Pero van a tener que hacerlo. Y el presidente va a estar enfocado en eso. Claro, porque la circuncrición 5 del municipio de Salcarrizo es fundamental. Alberto todavía está aquí y maneja los números. Nosotros somos el municipio a nivel nacional, el octavo municipio, ¿verdad, Alberto? Creo que hagamos el sexto o el séptimo. El séptimo, ya. En importancia en cuanto a correlación de fuerza electoralmente. Somos ciento... Tenemos que estar en ciento... 167 mil electores. Una cosa impresionante. El presidente de la República tiene los números en cuanto a las pasadas elecciones. Nosotros quedamos aquí por debajo del PLD, en lo que es un 49 a 47. Ok. Entonces, eso dice al presidente y a los dirigentes que estamos aquí, que tenemos que unificarnos... Exacto. ...para seguir avanzando. Porque, te voy a decir claro, yo he andado mucho y comparto mucho con la oposición y con los muchachos del partido. El presidente de la República, la relación de él no está... En cuestionamiento. No está en cuestionamiento. Hasta los adversarios la están asumiendo. Ahora, hay preocupación en algunos municipios con los que son, sea diputados, alcaldes y ese tipo de cosas, pero creo que... Pero tú sabes que esa preocupación se da un poquito más por el trato, lo que tú decías. El trato a esos dirigentes y escucharlo y pasarle la mano, es más quizá por eso. Bueno, tú sabes que aparte de pasarle la mano, se necesita que se solucionen los problemas. Ok. Hay perremeistas que... y personas del sector externo, como también de los equipos, que necesitan la mano amiga. No tanto aparte de... ¿A ustedes le cumplieron en su totalidad o parcialmente? Parcialmente no han cumplido. Ok. Por ejemplo, ahí tenemos a lo que es ese gran funcionario, lo que es Adolfo Pérez. Ok. Adolfo Pérez, nosotros hicimos un compromiso con él, verbal, a través de cierta expectativa que tenía el señor Adolfo Pérez, a favor de él, con el presidente de la República, pero luego tomaron otras decisiones en cuanto a posiciones, pero a medida de sus posibilidades, en lo que él maneja como dirección, no ha dado el apoyo. El apoyo. No ha resuelto ciertos temas. Por ejemplo, también este joven Ulises Rodríguez de Santiago, que por vía de crítica en encarnación, también ha asumido varios de los jóvenes que están allá en la zona franca, de los alcarrizos, aquí atrás. Y así se mantiene, pero luego de ahí, luego de ahí, no, mira, ahorita Alberto Gómez mentó ahí a lo que es el FED, donde estaba Emilio Galván. Ahí había un señor muy bueno, muy perremeísta, que era Efraín Toribio, pero tan pronto él asumió, barrió con todos los perremeístas que habían ahí, de una manera inmisericordia, sin haber hecho un levantamiento. Eso fue tierra razada contra los perremeístas, ¿sabes? Sí, pero ¿de dónde dicen que viene Emilio Galván? Bueno, Emilio Galván podrá tener su forma, pero dicen lo menos que es el perremeísta. Tiene una manera de manejar lo que son las redes, y por ahí se penetró. Dicen que tuvo en el PLD, otros dicen que no, pero creo que de la manera que él se portó con los perremeístas que estaban en esa dependencia, creo que no fue la más adecuada. Ok. Para nadie es un secreto de tu amistad y tu cercanía con Junior Santos. Sí, sí, sí. Eso es indiscutible. ¿Cómo están esas relaciones? Siguen igual, siguen igual. Vi que fue la estrategia de Junior, fue muy lenta. Junior, de una manera u otra, no debió que su equipo buscara la manera de cómo... No debió esperar que su equipo se le fuera primero. No debió esperar. Creo que de tanta sabiduría que tiene Junior Santos, creo que se le fue esa. Ok. Porque es muy cuesta arriba ahora mismo. Tú formabas un equipo como el que Junior tenía. Ahora Junior tiene algo que es la figura. Exacto. Y tú sabes que ahora mismo la figura también... Tiene un peso. Tiene un peso, aunque sea de un 20 o un 30% en cualquier tipo de candidatura que lo lleve. Él tendrá que jugar, vamos a ver si es verdad que él es un buen político, tendrá que jugar una ficha muy buena para él. ¿Y dónde podríamos posicionar a Junior Santos para el 24? Porque el PRD está un poquito complicado. En la Fuerza del Pueblo, él tiene personas ahí que lo adversaron cuando él estuvo en el PRD y esa gente estaba en el PLD prácticamente, aunque en política es sumar. Y si él podría sumar y ayudar a la Fuerza del Pueblo a sacar unos cuantos votos más, competir, la Fuerza del Pueblo lo recibiría sin problema. Pero ¿dónde lo podríamos ubicar? Bueno, ya eso lo decidiría él, pero por ejemplo en el PLD tampoco. Tú sabes que ahí está Domingo, está Jaco, que ya están ellos, ya tienen esos cercados ahí de una manera u otra. Ellos van a llegar a lo que es algún acuerdo. Y creo que Junior lo que debe hacer es empezar a lo que es agromerarse gente, a hacer equipo, a formalizarse de nuevo porque hay... ¿Tú lo visualizas en el PRM? ¿Podría...? No, en el PRM no. No. ¿Tú sabes que ahí hay...? ¿Tú descarta esa posición? Sí, yo descarta... Yo... Eso yo lo... Si no pasó ahora, de una manera u otra, porque era que tenía parte de lo que eran las conversaciones, con tanto con Paliza como con el señor presidente de la República, entonces, ¿qué pasó ahí? Que se estancaron. O sea, él estaba en esa conversación y no se dio. Estaba en conversación, pero no podemos hablar. Mentira, estaba en esa conversación. ¿Qué es lo que usaron? Usaron a Junior Jiménez. ¿Y por qué sale Junior Santos? ¿No se conoce el dato? Bueno, parece que no... Bueno, lo más probable es que no se llegó a un acuerdo. Tal vez pedía más que lo que valía. Ok. Y por ahí se sabe. Entonces, ahí vino Junior Jiménez, que todos aquí sabemos de la manera que Junior se maneja. Que no creo que sea la más adecuada, porque creo que una de las personas que debió estar al lado de Junior Santos siempre debió ser Junior Jiménez. ¿Considera tú eso? Claro, claro. Yo duré 14 años ahí porque yo era de Junior, yo duré 14 años ahí. Y Junior Jiménez, sabemos la historia de cómo llegó al ayuntamiento y cómo salió. Entonces, creo que él era el último que debió de pegarse al Junior Santos. Eso lo digo yo de manera responsable. ¿Y personal? Claro. Bueno, es un dato importante. Yo sabía que tú iba a dar grandes informaciones. Claro, claro. No, Rafaelito, para mí es un placer que tú hayas estado con nosotros hoy. Si tienes alguna información más específicamente, mencionaste a Sandro Sánchez, fajador, trabajador, pero también mencionaste a Caravallito. Sí, sí, sí. Todavía tú no te has inclinado. No, me referí a lo que es la juventud preparada. A jurada, a lo que tienen de una manera u otra, ponerse de acuerdo. Yo le hago un llamado a lo que son los que manejan lo que es la circuncrición 5, en cuanto a la autoridad del partido se refiere, llámese todo. Exacto. Tienen de una manera u otra que sentarse, buscar la unidad, resolver, porque ahí vienen unas elecciones que son municipales. ¿Y por qué el PRD-PRM adolece de eso? Que en la oposición están unificados y cuando tienen estamentos de poder se dividen. Tú sabes, porque ahí empiezan lo que son los proyectos personales. Y los intereses. Los intereses personales, ahí arranca todo. Y por ahí empiezan de una vez el que no tiene tampoco la capacidad mental para mantener lo que son los chismoteos y mantener lo que son ese tipo de ruido. Porque los líderes tienen que saber escuchar a todo el mundo, pero saber para dónde pone lo que son las soluciones. Tengo que decir que Caraballito y yo hablamos unos días y me dijo que él está de toda disposición de subsanar cualquier situación, reunirse con quien sea, porque él entiende que aquí en el PRM se necesita la reunificación y el entendimiento. Claro, claro. Pero creo que tendría que, según veo a veces, que tendrán que ponerse de acuerdo, pero creo que de arriba tienen ellos que poner mucho énfasis en cuanto a estas relaciones. Sí, tienen que ponerla de arriba porque tú sabes que a veces se interponen los poderes, el orgullo, los rencores y ese tipo de cosas. Pero creo que tarde o temprano vamos a buscar la solución. El presidente de la república no merece, por el trabajo y la inversión que está haciendo aquí, un resultado adverso a lo que se debe de esperar en base al trabajo que él está haciendo, por la división. Por la división. Pero aparte de eso, el presidente de la república ahora tiene que, en agosto o cuando él crea una humilde opinión, tiene que sacudirse un poco con varios funcionarios que no van acorde a cómo él se va manejando. No van con el sacrificio, no van al mismo compás del presidente de la república. El presidente de la república debe de mandarlo a descansar a su casa un tiempo, pero lo que llevan, el compás del presidente, el que llevan lo que es el horario del presidente, el que llevan la vocación del servicio del presidente. Mira, ahí está esa joven que yo todavía no he podido sentarme con ella, pero sé que es una luchadora, Gloria Reyes, ahí está Adolfo Pérez. Sí, ahí hay un sinnúmero de funcionarios. Gloria Reyes, Adolfo Pérez, el ministro de Obras Públicas, de Línea Asunción. Y mira, Sanlo Batón, que tampoco tengo el gusto de... El de Aguana, Sanlo Batón. Esas personas deben ir a puestos que sirvan más para el presidente seguir ayudándolo. Ahora, los que no están ayudando el señor presidente, ellos mismos deben ayudar al presidente. Y facilitarle, facilitarle que vengan nuevas personas con nuevos compromisos, que vayan en pos de ayudar al presidente de la república. El presidente trabaja 16 horas y hasta 20 horas diario. Y aquí hay personas que no le están ayudando. No le están ayudando y eso está claro. No reciben a los compañeritos, no reciben a estos, no le cogen llamadas. Pero los senadores y los diputados se quejan. Le piden que lleven hasta la mamá de los abuelos, de los abuelos, para ellos llevar y llevar un currículo y ayudarlos. O sea, no le buscan la solución, ¿entiendes? Entonces, esos funcionarios tienen que ayudar al presidente de la república. Y ellos mismos, si quieren decirle al presidente, que no doy pie con bola. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano. Un placer. Regresamos el próximo martes en un espacio más de conversación global con Israel López. Este espacio es tuyo. Tú participaste en la situación del cementerio, aquella vez. No, no participé. Estuve en los bleachers. Mirando de afuera. Sí, mirando de afuera. Bueno, pues, Rafelito, un placer, hermano. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Regresamos el martes con otro espacio más de conversación global con Israel López. El placer es mío, hermano. Conversación global. El mayor espacio de contenido, opinión, análisis y las principales entrevistas, tanto local como nacional. Conversación global con Israel López, martes y jueves, de 7 a 8 de la noche, por los 849 Alcarrizos Life Studio. Gracias por ver el video.